¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal de Juego y División de Honor. Soy Alex Ortiz, hoy me acompaña Jorge Caballero. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Alex? Y hoy nos traemos un vídeo a petición de algunos de nuestros suscriptores de los 7 talentos, cuéntanos. Bueno, nos lo lleváis pidiendo ya, sabemos que es una sección que os gusta bastante, este 7 talentos, donde analizamos pues a 7 jugadores de cada club, que bueno, que comprende la edad de 19 años, perdón, me trago un poco, y bueno, donde tratamos un poco pues los que creemos que son los 7 talentos que en un futuro cercano pues pueden llegar a ser importantes en el primer equipo de cada club. En este caso pues hemos atendido a vuestras peticiones, a vuestros comentarios, nos habéis pedido la Real Sociedad y bueno, aquí estamos con una de las canteras que, bueno, más prolíficas de España, que tiene una muy buena filosofía, lo vemos ahora con Imanol Alguacil, con el primer equipo, bueno, Miguel Ollar Zaval, Roberto López, un poquito más reciente, o Zubimendi, bueno, hay muchos jugadores de esta cantera que salen de Zubieta y bueno, no queríamos perder la ocasión pues de traerlos aquí en este 7 de talentos. Comenzamos con el primer jugador, uno de los porteros, Aitor Fraca, bueno, ya lo destacamos en el vídeo de la previa de la DH2, de la división de honor, que apunta a ser la gran esperanza de la cantera de Zubieta, que lleva ya varios temporados, varios años sin sacar un portero para el primer equipo. Sí, de hecho, además, ese pequeño déficit, o ese pequeño defecto, la cantera de la Real Sociedad, pues bueno, obliga que casi hasta Luis Jopis, el entrenador del primer equipo, entrenador de porteros de la Real Sociedad, pues tenga que poner los ojos en Aitor Fraga para que ya empiece a entrenar con ellos, para bueno, pues intentar tener un portero de garantías. Estamos hablando de un portero que es internacional, un portero que además este año es muy probable que lo veamos en división de honor y que apunta a ser bastante importante, pues bueno, los planes del conjunto Donostiarra, que bueno, tienen muchas esperanzas puestas en él. ¿De porteros van a cosa? Sí, y en este caso nos quedamos con Gais Callesa también, un portero del año 2001, que bueno, es ahora mismo tercer portero del primer equipo, ya ha entrado en varias convocatorias y bueno, en filiales indiscutibles, titular, sin dudar a dudas, con Xavi Alonso, de momento no ha recibido goles, ha estado imbatido en estos dos primeros partidos, en segunda B, y bueno, no es un portero muy alto, pero tiene una buena agilidad, una buena colocación y bueno, pues con eso suple un poco la falta de altura, así que bueno, es una opción también muy cercana que puede estar el primer equipo, de las más cercanas del día de hoy. Como central hemos elegido para este 7 talentos a John Pacheco del año 2001, un central zurdo que debutó la temporada pasada en primera, internacional con la sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21, sub-20, perdón, con España, con buena salida de balón, un central de 1.84, de gran envergadura, renovado hasta 2025 y con una cláusula de 30 millones de euros. Sí, bueno, el bueno de John Pacheco, que le hemos visto más de una vez ya con la selección española, pareja con Pablo Ramón en ese puesto de central, ha bajado muy buenos partidos con la Real Sociedad, con el primer equipo, la verdad es que apunta a ser un jugador que en el futuro puede estar en ese puesto de central y bueno, por desgracia ahora mismo vamos a tener que esperar a verle un poquito con más continuidad porque está lesionado con una fractura de estrés en el quinto metatarsiano y bueno, va a seguir un tratamiento conservador, no va a pasar por el quirófano, pero bueno, apunta que por lo menos 12-16 semanas y que se va a perder, unos 2-3 meses, una baja un poco sensible. Pasamos a los mediocentros, Urko González de Zarate, que ha debutado con el primer equipo esta temporada contra el Real Madrid, un jugador muy polivalente, que puede jugar incluso de equivote, centro, incluso de central, puesto que bueno, que se está reconvirtiendo, titular con Xavier Alonso en el filial y que bueno, pues en los dos primeros partidos como medio centro. Sí, bueno, hay una opción de garantías, encima, bueno, polivalencia, que tanto hablamos en nuestros vídeos que en el fútbol moderno es tan necesaria, pues bueno, Urko González de Zarate, pues cumple con esa función. Otro jugador que también, dime. Creo que es el momento, Jorge, de deciros que os suscribáis a nuestro canal. Sí, hombre, por favor, por favor, por favor. Le dais a la campanita para recibir las notificaciones y bueno, pues aprovechéis para dejar en comentarios, en la queja de comentarios, pues bueno, todas vuestras sugerencias, como este Siete Talentos, que es una de las vuestras sugerencias, comentarios, si os ha gustado, like, like, todo esto. Sí, y bueno, ya con esto seguimos, ¿no? Pasamos a... Otro medio centro. Otro medio centro. Sí, bueno, en este caso es un medio centro un poquito más joven, pero que apunta muy alto, como es el caso de Beñat Turrientes, un medio centro al año 2002, un jugador talentoso que tiene buena salida de balón, puede actuar también incluso como pivote, le hemos visto además en el Mundial Sud-17 de Brasil, con la selección española, y bueno, es un jugador además con buena salida de balón, le comparan con Xavi Alonso, que además le va a verle más pronto que tarde, y yo creo que es de los jugadores que más posibilidades tiene de triunfar a la rasociada, porque además los mediocentros pues tienen muy buena estima en el club del País Vasco. Otro de nuestros jugadores es Robert Navarro, en el media punta, el archiconocido por nosotros también, centro campista imaginativo, que bueno, puede jugar de media punta, de extremo, formado en las categorías de los Asunga y del FC Barcelona, salió de la cantera blaugrana Camino a Mónaco, con el que llegó a debutar en la Copa Francesa. Sí, a ver, está bien, encima de la mano el Thierry Henry, que en ese momento era el entrenador del club Monegasco, y ahora encima con Xavi Alonso en el filial, la verdad es que tiene buenos mentores, no se puede dejar el bueno de Robert, así que bueno, además ha sido convocado, pero podemos decir que todavía no ha debutado. No creo que tarde, no creo que tarde, tiene mucho talento y ya lo próximo que le queda es ya el profesionalismo, así que bueno, le veremos muy pronto ya en la élite de primera división. Y el último, pues bueno, no podía faltar, porque no puede faltar un jugador como este, Ander Barrenechea, que probablemente sea de los mejores jugadores sub-19, no solo ya de España, sino de Europa y del mundo en este momento, ya está sentado en el primer equipo desde la temporada pasada, cuatro titularidades incluso ya este año, extremo izquierdo, es diestro, juega a pie cambiado, además internacional sub-21 recientemente, y bueno, es un avión, un jugador muy rápido, tú y yo le hemos visto además con la selección que bueno, va a otro nivel, sin duda, o sea, es un jugador que encara, es un jugador que regatea muy bien, que va a otra velocidad, y bueno, apunta que siempre se rumorea la marcha de Miquel Oyarzabal, sí o no, pues bueno, parece que el relevo, el futuro más próximo, si se queda tan bien, pues bueno, entre Ander Barrenechea y Miquel Oyarzabal, pues están llamados a liderar, pues bueno, el juego de ataque de la Real Sociedad en las próximas temporadas. La verdad que es uno de los grandes, yo creo que de los elegidos, ¿no? La verdad es que me gusta mucho este 7 talentos de la Real Sociedad. Sí, a mí también me ha gustado y bueno, esperemos que a vosotros también, ya sabéis que escuchamos vuestras sugerencias y como bien decimos siempre, si os ha gustado, pues dadle a like, no olvidéis dejar en la cajita de comentarios, pues bueno, sugerencias para otro próximo 7 talentos, hay algunos que ya tenemos por ahí en la recámara, que sacaremos dentro del poco, y bueno, poco más, no olvidéis activar la campanita para enteraros de todas las notificaciones, de todos los vídeos que publicamos, y esto ha sido todo, nos vemos en el próximo 7 talentos, hasta pronto.